hola a todos soy devoto leonardo el gnóstico no por autoridad de documentos antiguos ni por autoridad de maestros humanos sino que por inspiración de cristo que es la chispa divina interior a todos los seres y a todas las cosas y hablo sobre gnosticismo sobre panteísmo y sobre esoterismo desde mi canal el teísta esotérico mil uno por dios abraxas por cristo fanes y por madre santa sofía que sea hecha la luz amén bienvenidos a mi versión personal del gnosticismo y del panteísmo donde abraxas es dios fanes es el cristo y sofía es el espíritu santo bien en esta ponencia quería hablar un poco sobre mi opinión sobre la sabiduría mercaba y este sobre la persona de drumvalo melquisedec bien sintetizando un poco las cosas hubo un individuo llamado drumvalo melquisedec es un nombre espiritual que él ha asumido que empezó a enseñar una forma de doctrina neopitagórica verdad basada en las geometrías sagradas basada en la flor de la vida verdad la flor de la vida es una figura geométrica que se arma de más o menos de la siguiente forma pueden hacerlo es muy relajante con un compás hacen centro en un punto trazan una circunferencia y bueno después van hacia arriba o sea trazan un diámetro en esa circunferencia y luego van hacia arriba digamos donde el diámetro toca uno de los extremos de la circunferencia y van hacia abajo donde el diámetro corta a otro punto de la circunferencia verdad y en esos dos puntos trazan dos circunferencias con el mismo diámetro del círculo original y bueno donde hay intersecciones entre circunferencias van armando este hacen centro nuevamente y vuelven a armar otra circunferencia y así sucesivamente hay una figura que en un determinado punto les va a dar 19 círculos perfectos llenos de flores de seis pétalos a esa figura se la llama a la flor de la vida es interesante que el diagrama cabalístico del árbol de la vida queda inscripto en esta figura geométrica también es interesante que a partir de esta figura geométrica a veces ampliada se pueden sacar los cinco sólidos platónicos también es interesante la relación con el número fi o proporción áurea que se dan en varios fenómenos de la naturaleza verdad también la sabiduría mercaba está basada en que nosotros alrededor de nuestro huevo áurico tendríamos un doble tetraedro regular una especie de estrella de david de tres dimensiones un tetraedro apuntando hacia arriba y otro tetraedro apuntando hacia abajo y en el centro estaría el canal suyuna de nuestro cuerpo etérico verdad por donde pasan los siete chakras en los nodos que se forman cuando el canal ida y pingala se entrecruzan entre sí sobre el canal suyuna esos siete nodos serían los siete chakras que reciben e irradian la energía del cosmos que es madre del universo el mercaba mercaba es una palabra que en hebreo significa carro el mercaba esta estrella de david tridimensional podría girar sobre sí misma cuando esté bien armada y formar una especie de espiral cósmico una especie de platillo volador que le permita al ser humano en cuerpo y alma poder viajar a otras dimensiones hacer el paso a la cuarta dimensión porque supuestamente estaríamos en la tercera dimensión y de la cuarta dimensión ir directamente a la quinta dimensión donde ya no habría formas verdad el trumbalo melquisedec enseña esa doctrina enseña la doctrina de que tenemos este mercaba verdad y bueno lo hemos perdido parcialmente porque este mercaba este doble tetraedro regular superpuesto entre sí mismo esta estrella de david esta estrella de david tridimensional antes era utilizada por los antiguos seres humanos en la atlántida y bueno respirábamos a través de los chakras a través de la meditación mercaba verdad entonces cuando respirábamos a través de los chakras a través de la meditación mercaba este mercaba estaba alrededor de nosotros firme y poderoso permitiendo a muchos seres humanos de esa época poder viajar de una dimensión a otra parece ser que los seres humanos que tenían su mercaba completamente armado eran más o menos mil atlantes abajo de ellos estaban otros atlantes que actuaban un poco como intermediarios entre estos mil atlantes y el resto del pueblo y el resto del pueblo estaba más o menos en la tercera dimensión pero en mejores condiciones que nosotros un experimento hecho con una pirámide y con una mercaba artificial una pirámide hecha en piedra en la antigua atlántida provocó una especie de portal dimensional que habría atraído seres de otra dimensión o de otro universo paralelo al nuestro seres de oscuridad que atrajeron mucha energía oscura a la tierra y eso finalmente precipitó el fin de la atlántida y el hundimiento de este continente y de esta gran pirámide de piedra con esta mercaba cósmica en su interior el experimento habría sido ejecutado por atlantes oscuros parece ser que en esa época había seres todo en las enseñanzas de este señor Drumvalo Melchizedek parece ser que en esa época habían seres que ya habían alcanzado la ascensión del cuerpo físico y por lo tanto la inmortalidad física estos seres estaban ayudando ¿verdad? a pausar a los seres humanos por este terrible trance los seres humanos habrían perdido ese contacto con la conciencia crística y eso provocó en parte también el hundimiento de la Atlántida luego los maestros ascendidos y algunos seres que tenían perfectamente bien armada su mercaba o cuerpo de luz bueno, han ido ayudando a los seres humanos a través de las distintas civilizaciones y crearon 80.000 monumentos megalíticos a lo largo y a lo ancho de todo el planeta crearon estos templos de luz en lugares del cuerpo etérico del planeta Tierra en distintos lugares para formar un gran dodecaedro místico una gran red de conciencia crística por todo el planeta cuando esa red sea lo suficientemente poderosa el ser humano volvería a la edad de oro que tuvo en la Atlántida por miles de años parece ser que va a haber una según este señor Drunvalo Melchizedek va a haber una ascensión planetaria ¿verdad? esta ascensión planetaria tendría que haber ocurrido alrededor del año 2012 cuatro años antes o cuatro años después recordemos que Drunvalo Melchizedek empezó a enseñar esta doctrina en la década del 90 si bien él ya la estaba practicando según parece desde el año 1972 ahora estamos en el año 2017 este cambio de conciencia esta ascensión planetaria en bloque de la que él hablaba no ocurrió seguramente él cree que va a ocurrir un poco más adelante más allá del año 2012 pero antes del año 2012 se pensaba que iba a ser cuatro años antes o cuatro años después bueno ha pasado ese lapso de tiempo y no pasó nada pero bueno él sigue enseñando que seguramente va a pasar más adelante hay mucha gente a lo largo y a lo ancho de todo el planeta que practica esta meditación Merkava aprendiendo a respirar a través de los chakras para reactivar el cuerpo de luz Merkava que al girar sobre sí mismo formaría esta especie de espiral mística este platillo volador que permitiría al ser humano en cuerpo y alma viajar a otras dimensiones hacer el viaje en la ascensión planetaria hacia la cuarta dimensión y de ahí a la quinta dimensión bueno es un pensamiento muy interesante la doctrina que presenta este señor Drúmbalo Melquisedec y yo veo de positivo que él enseña la esencia del panteísmo la esencia de la agnosis que solamente existe un espíritu moviéndose a través de todo y de todos un solo espíritu moviéndose a través de todo esta conciencia de unidad de que todo es uno yo lo diría de otra forma yo diría que en el fondo todo es uno y todo es Dios pero sí en esencia es un solo espíritu moviéndose a través de todo lo cual incluye a todos los seres y a todas las cosas en todos los planos de existencia físico, astral y solar sí considero que esa parte de su doctrina es profundamente buena pero él le da demasiada importancia a este cuerpo de luz Merkava y a la doctrina de una ascensión planetaria en cuerpo físico como ustedes ya saben yo no creo que la ascensión sea del cuerpo físico para mí la ascensión es del cuerpo y no del alma no obstante su doctrina tiene cosas muy interesantes que son es bueno rescatar la versión de meditación Merkava que él utiliza y fue él quien inventó todo esto de la Merkava a través de este doble tetraedro superpuesto entre sí formando una estrella tridimensional creo que tiene muchos puntos luminosos creo que es una forma de meditación que es válida pero yo le haría varias modificaciones eso de hacer que los ojos se pongan viscos mirando hacia arriba o hacia abajo no creo que le haga bien a la salud y no creo que sea necesaria para para hacer una meditación creo que de hecho es contraproducente le da demasiada importancia a los chakras también primero que nada yo no creo que haya una inmortalidad física ni siquiera en los maestros ascendidos para mí los maestros ascendidos son almas liberadas una vez que abandonan su cuerpo físico en la desencarnación el cuerpo queda en el plano físico y lo que asciende es el alma y no el cuerpo él cree en la ascensión del cuerpo físico también cree que es fundamental hacer que nuestro cuerpo Merkava que él dice que existe y yo no creo que exista que hacer que nuestro cuerpo de luz Merkava esté lo suficientemente fuerte porque entonces todos vamos a poder pasar a la cuarta y a la quinta dimensión cuando ocurra la ascensión planetaria que según él está cerca de suceder porque este dodecaedro místico esta red de conciencia crística que cubre a todo el planeta está bastante bien armado hubo personas en la década del 90 que como 100.000 personas que fueron a llevar cristales de roca programados psíquicamente y enterrados en estos lugares estratégicos del planeta y se hicieron rituales mágicos de indígenas de pueblos nativos a lo largo y a lo ancho de todo el planeta no solo en américa sino que también en otras partes del mundo la india europa y mucha sabiduría de los cristales verdad mucha sabiduría de los de las geometrías sagradas para armar esta red de conciencia crística por el planeta así que para él la ascensión planetaria sería algo inmediato yo pienso que está equivocado y que la ascensión es individual no es grupal y que la ascensión es algo más espiritual que material que nuestro cuerpo impuro de materia impura queda en este mundo impuro de materia impura y que la ascensión va a ser más de nuestra alma que de nuestro cuerpo en parte la transformación espiritual del creyente del gnóstico ocurre en la tierra y la otra parte tiene que ocurrir en el cielo porque para que el árbol nazca y dé fruto primero la semilla debe morir otros creen que no que la ascensión es justamente controlar a la muerte y poder materializar y desmaterializar el cuerpo a voluntad y según este señor todos podríamos hacer eso cuando ocurra la ascensión planetaria pero nadie puede pasar ese plano de existencia a esa cuarta dimensión o a esa quinta dimensión si primero no refuerza su cuerpo de luz Merkava ahora bien yo quiero dar mi opinión sobre este cuerpo de luz Merkava y sobre la existencia de los siete chakras y de cómo interactúan con nosotros en nuestra vida espiritual ¿verdad? creo que los siete chakras están relacionados con siete glándulas del cuerpo físico desconozco cómo los hindúes tuvieron acceso a esa información eventualmente yo he podido ver el aura de las personas pero nunca he podido ver los siete chakras seguramente gente muy sensible en la antigua india pudo ver los siete chakras porque yo creo que sí existen están en el cuerpo etérico del ser humano en el cuerpo etérico vital y conectan a nuestro cuerpo astral con nuestro cuerpo físico a través de estos siete chakras o nodos energéticos provocados por su yumna ida y pingala ¿verdad? esta especie de caduceo de mercurio natural que se forma en nuestro cuerpo cuando estas corrientes de energía serpentina se cruzan entre sí y creo que la kundalini sí existe kundalini viene de kundala que significa enroscado la serpiente kundalini existe está enroscada tres veces y media en la base de nuestra columna vertebral acumulando energía sexual la mayor parte de nuestra energía vital está en la kundalini ¿verdad? en la serpiente kundalini y es la causa de la vida orgánica porque la energía sexual de kundalini se manifiesta a través del sexo y a través del sexo nosotros como animales biológicos orgánicos podemos crear vida ¿verdad? no obstante llevar elevar esa energía a través de los siete chakras a lo único que los puede llevar es a una especie de éxtasis místico pasajero y no a la verdadera iluminación espiritual por supuesto elevar la energía de los chakras y purificarlos es algo muy bueno pero es más a nivel psíquico y físico que a nivel espiritual el nivel espiritual está más allá de eso está más allá de la activación de los chakras una persona que logra concientizar que solamente hay un espíritu moviéndose a través de todo puede tener una noción de un dios interno y es esa noción de dios interno lo que es la cumbre de la sabiduría es la verdadera iluminación espiritual lo que realmente en mi opinión libera al alma de la rueda de reencarnaciones esta conexión con este dios interior a través de la sola fe de que tenemos un dios interior un pensamiento intuitivo que nos puede llevar a ese lugar es lo que realmente nos hace gnósticos y nos hace recibir la transformación menor incluso en esta vida sin pasar por el cambio llamado muerte sin pasar por la desencarnación del alma el gnóstico puede completar la transformación mayor en el plano espiritual en el plano solar para ser más exactos que sería un plano más allá del plano astral pero bueno básicamente creo que este señor Drúmbalo Melquisedec está cometiendo el mismo error que cometió Pablo de Tarso pensar que íbamos a ser transformados en esta misma vida Pablo murió pensando Pablo de Tarso el apóstol Pablo murió pensando que Jesús iba a volver mientras él estaba vivo físicamente en la tierra y que los muertos iban a resucitar iban a ascender con Jesús al cielo y que luego nosotros íbamos a ser transformados en nuestro cuerpo físico y ser ascendidos en cuerpo y alma hacia los brazos de Jesús en el cielo en el aire es lo que muchas personas llaman el rapto o como lo dice en la Biblia el arrebatamiento de los creyentes luego de eso algunos de los antiguos cristianos pensaban que no solo los cristianos que iban a ascender en ese momento sino que iba a haber un periodo de unos 7 años de tribulación en la tierra y luego nosotros transformados y nuestros hermanos que nos precedieron resucitados íbamos a volver con Cristo Jesús ahí va a ocurrir el armagedón la guerra del fin del mundo donde finalmente Satanás sería arrojado al infierno por mil años una cifra que representa al infinito y tendríamos una nueva edad de oro por mil años ¿verdad? y cuando terminaran esos mil años Dios iba a destruir el cielo la tierra y iba a haber un nuevo ciclo es muy interesante todas esas interpretaciones pero creo que son simbólicas tiene que ver con el fenómeno de la precesión de los equinoccios Drummond lo explica bastante bien la precesión de los equinoccios lo puedo explicar yo un poco mejor ocurre cuando el sol en la estrella de la mañana más precisamente el sol se pone sobre una de las 12 constelaciones en el equinoccio de primavera en el hemisferio norte cada 2100 años el sol aparentemente cambia de posición lo que en realidad cambia de posición es la tierra ¿verdad? por este fenómeno de la precesión de los equinoccios esta especie de peonza que da una vuelta sobre sí misma en los polos una vez cada 26.000 años y bueno cada 2100 años ocurre un cambio de era ¿verdad? porque hay una inclinación del eje de la tierra de 23 grados que ocurre que provoca esta especie de giro sobre las 12 constelaciones actualmente estamos en la era de Pisces y pronto en unos 300 años entraremos en la era de Acuario bueno todo este tema de la precesión de los equinoccios y de las eras astrológicas lo relaciona con estos cambios de la energía y la ascensión planetaria que yo creo que no va a ocurrir nunca creo que el plano físico siempre fue así y que bueno si la Atlántida existió hubo seres humanos como nosotros y bueno pudo haber habido grandes iniciados pero creo que hay mucho de fantasía en lo que este señor explica no creo que esté acertado en todos esos puntos aunque hay un punto que estoy de acuerdo que hay un solo espíritu moviéndose a través de todo y de todos y bueno pero quiero explicar lo que son para mi los chakras simplemente son lo que conecta con nuestro cuerpo etérico con nuestro cuerpo físico pero la conciencia espiritual se puede lograr independientemente de los siete chakras verdad es por concientizar que tenemos a este dios dentro y fuera de nosotros verdad es lo que nos hace gnósticos y nos hace tener la transformación menor en la tierra y la transformación mayor en el cielo con respecto al mercaba o este carro de fuego yo creo que una persona tanto en el plano físico como en el plano espiritual puede invocar a la mercaba si si incluso la puede hacer fuerte si medita mucho en ella no necesariamente con el método que dio este señor Drunvalo Merkisedek sino que con cualquier otro método hasta se puede formar este un cuerpo de luz mentalmente hecho con la forma de una pirámide también o con la forma de un huevo ya de por si tenemos un huevo áurico pero el mercaba sería un cuerpo de luz superpuesto a nuestro huevo áurico y podemos hacerlo de cualquier forma pero eso no va a provocar que logremos ascender con nuestro cuerpo y nuestra alma a la cuarta dimensión o a la quinta o a la dimensión que sea yo creo que la ascensión es más bien un proceso espiritual y no un proceso material actualmente los libros de Drunvalo Melkisedek se pueden descargar gratuitamente en formato pdf y tienen información muy interesante aunque yo no la tomo al pie de la letra él sí la toma al pie de la letra pero yo no creo que está equivocado en esa noción de ascensión planetaria y en ese fanatismo por esa meditación mercaba que supuestamente es la única válida ¿verdad? cuando yo creo que ninguna técnica de meditación nos puede dar la salvación de nuestra alma lo único que puede darnos la salvación de nuestra alma es concientizar esta existencia del dios interior y luego cada uno haciendo sus propias investigaciones viendo lo que dicen otras personas pensando por uno mismo y conectando con este maestro interior con este dios interno este espíritu este mismo espíritu que se mueve a través de todo podemos lograr acceso a información elevada pero como siempre los seres humanos a veces nos confundimos y nos vamos por las ramas y creo que esto fue lo que le pasó a Drunvalo Melkisedek básicamente es un neopitagórico que combina las matemáticas sagradas con la espiritualidad pero creo que ha llegado a conclusiones equivocadas en algunos puntos y en otros puntos ha llegado a conclusiones correctas es un maestro espiritual más es un maestro espiritual más que hace sus aportes ¿verdad? pero yo no seguiría sus enseñanzas al pie de la letra nunca miren yo he sido gnóstico la mayor parte de mi vida y de Drunvalo Melkisedek sabía muy poco seguramente a muchos de ustedes les va a gustar la información que él transmite habla constantemente sobre grises reptilianos pleyadianos sirianos sobre esta red energética que se ha formado en el planeta ¿verdad? a través de los monumentos sagrados la geometría sagrada la meditación el uso de los chakras cosas que para mí son secundarias porque lo único que importa es conectar con el cristo interno pero él cree ciegamente en este cuerpo de luz Merkava ¿verdad? y en su técnica de meditación para activar este cuerpo de luz esta programación de este cristal energético alrededor de sí mismo que lo llena compenetra y circunda canalizando la energía de la madre tierra y del padre cielo esta sabiduría ¿verdad? de los aborígenes norteamericanos que conectan al padre cielo con la madre tierra pero bueno creo que comete algunos errores dogmáticos pero bueno en un punto estoy de acuerdo con él hay un solo espíritu que se manifiesta a través de todo un solo espíritu que se mueve a través de todo y en el fondo no hay a nadie a quien salvar porque solamente existe un ser y ese ser es Dios experimentándose a sí mismo a través de distintos planos de existencia así que no hay a nadie a quien salvar todos están salvados porque todo es uno y todo es Dios en el fondo y uno puede hacer su propio proceso personal sin pedir a los demás que hagan ese proceso junto con uno él de hecho estaba muy contento practicando su propia doctrina durante muchos años desde 1972 hasta el año 1990 aproximadamente pero luego los ángeles había dos ángeles que supuestamente se comunicaron con él y que le dijeron que si él había recibido sabiduría tenía que compartirla y repito actualmente los libros de él los más importantes se pueden descargar en forma gratuita en formato pdf el secreto de la flor de la vida el antiguo secreto de la flor de la vida volumen 1 volumen 2 y volumen 3 contienen esos tres libros la mayor parte de su enseñanza sobre todo el volumen 1 actualmente esos libros se pueden descargar en formato pdf y tienen mucha información mucha de la cual para mí es 100% correcta y mucha de la cual para mí es 100% equivocada y una parte de esa información para mí es como irse por las ramas no digo ni que sea verdadera ni falsa no lo sé pero es irse por las ramas porque ¿cuál es la conclusión de la sabiduría? que en el fondo todo es uno y todo es Dios entonces nosotros podemos conectar con nuestro Dios interno y obtener respuesta a muchas de nuestras preguntas a todas las respuestas a todas las preguntas que Dios quiera responder entonces y tenemos la salvación de nuestra alma a través de nuestro Cristo interno incluso abandonando nuestro cuerpo físico en la tierra así que todo el proceso que él propone no es necesario aunque sea parcialmente válido pero si quieren invocar a este cuerpo de luz Merkava pueden hacerlo a través de una simple meditación distinta de la que él propone incluso él no es el dueño de los tetraedros él no es el dueño de la estrella de David tridimensional él no es el dueño de la flor de la vida podemos estudiar esta información e interpretarla a nuestra manera bueno quería dar un poco mi opinión sobre Drúmbalo Melquisedec y su doctrina no sé si él está transmitiendo esta información honestamente o no podemos pensar que sí pero aún así no estoy totalmente de acuerdo con lo que él dice pero sí estoy de acuerdo con él en un punto hay un solo espíritu moviéndose a través de todo y eso es lo más importante aunque él considera que lo más importante es formar este cuerpo de luz Merkava a través de esta meditación que a través de los chakras vuelve a armar este cuerpo de luz Merkava que supuestamente alguna vez tuvimos y que eso va a permitir una ascensión planetaria pero bueno ya saben no creo en una ascensión planetaria creo que la ascensión es un proceso espiritual que la tierra siempre ha sido más o menos como es así que siempre lo va a hacer pero bueno es información y me gustó compartir un poco con ustedes cuál es mi punto de vista sobre Drumvalo Melquisedec como todo maestro espiritual creo que tiene cosas positivas y cosas negativas y está en uno poder discernir pero bueno creo que he dado mi opinión a cabalidad sobre este tema bueno muchas gracias a todos por escucharme y un saludo para todos sin primero que nada siempre me olvido de esa parte paz a todos los seres muchas gracias a todos por escucharme y un saludo para todos gracias gracias a todos